Luego de dos semanas de no haber recibido clases y con el cierre del cuatrimestre en Puerta, los alumnos del IESO exigen que se defina de forma inmediata una sede alterna para que puedan continuar recibiendo cátedra, pues dicen sentirse afectados por el conflicto legal en el que se ha visto envuelto el recinto educativo. Estamos llamando a todos los alumnos y tutores que vengan a enfrentar esta situación, dado que a partir del 25 de junio del año en curso hasta la fecha no hemos tenido clases y lo único que han hecho es danos largas. Mandaron a llamar a cierto grupo el día de hoy, todos estos días han estado mandándolos a llamar, pero no es posible que no nos dé la cara. Fue el pasado 24 de junio cuando, a través de redes sociales, la Dirección General del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca anunció la suspensión de clases. Desde entonces, se ha mantenido informada la comunidad estudiantil sobre el avance en el proceso en el que se encuentra inmersa la escuela. Solamente han dado largas, nos estaban pidiendo que enviáramos tareas de forma virtual. Nosotros no estamos pagando una institución de forma virtual, estamos pagando una institución con clases presenciales y hasta el momento son dos semanas perdidas. Nosotros terminamos cuatrimestre a mediados de agosto, dos semanas es mucho tiempo perdido para nosotros y nosotros no pedimos, exigimos respuestas claras y concretas y hasta el momento no ha sido así. Sin embargo, alumnos de las distintas carreras que se imparten en el plantel manifestaron que el personal directivo de la escuela no está haciendo lo necesario para no afectar a los estudiantes, quienes también indicaron que, al estar sin clases, pueden perder el reconocimiento de validez oficial de estudios, situación que los dejaría sin una acreditación de estudios válida. Que nos den un lugar para que nos puedan dar clases, que nos den la cara y una respuesta, pero no lo quieren hacer. ¿Miedo a qué o por qué? Por otra parte, Magdalena Rocha, subdirectora académica del Yeso, pidió paciencia a los alumnos manifestantes y señaló que se están llevando a cabo las gestiones necesarias para que, lo más pronto posible, se habilite una sede alterna en donde se puedan reanudar las clases. Se les mandó a los estudiantes todo un programa de reuniones, primeramente con los padres y madres de familia, y lo que vendría después es una reunión también con los estudiantes. Nosotros ya tenemos cosas muy concretas, muy particulares. Cabe señalar que el conflicto por el que atraviesa el instituto derivó de una disputa civil entre particulares, a través de la que el auténtico dueño del predio, donde se localiza la escuela, reclamó su propiedad y ganó el litigio. Esta medida llevó a las autoridades a dejar al plantel y todo lo que se encuentra dentro de él en depositaría, en tanto se llega a un acuerdo. Otro asunto que está ahí, de alguna forma, y digo yo lo entiendo y lo comprendo, es que si se ha perdido el REBOE o se puede perder, por supuesto que no, tampoco tiene que ver con la pérdida del REBOE. Sus hijos, sus hijas, ustedes estudiantes, efectivamente van a tener garantizado el asunto de sus procesos académicos. Esto no tiene que ver con la parte académica.